Gracias por la oportunidad a Premios Latinoamérica Verde. Mi nombre es Yocarditis Rocha y yo soy la directora de No Planeta B. No Planeta B es una consultora de cambio climático y sostenibilidad basada en Lima y estamos muy contentos de presentar nuestra iniciativa, la U Climática. Pero para contarles un poquito nuestra historia y cómo estamos acá, la U Climática nace a través de un llamado a la acción en el marco de la XX Conferencia de las Partes que se llevó a cabo en Lima en el 2014, la COP20, que fue el preámbulo de la COP21 donde se celebró el Acuerdo de París y donde en Lima teníamos una gran responsabilidad de lograr un borrador para finalmente llegar a ese acuerdo climático global que necesitábamos. Entonces, ese llamado de acción fue hecho a toda la sociedad civil y nosotros quisimos contribuir y poner nuestra parte y sabemos que para enfrentar la amenaza más grande que enfrentamos como humanidad necesitamos un ejército, un batallón, como nos dijo Matilda, un batallón para cambiar ese paradigma y buscar realmente el cambio. Entonces, nosotros apostamos a la juventud y empezamos a identificar que había muchos jóvenes que realmente querían incidir y ser parte de ese cambio, pero que les faltaban las herramientas, la capacitación para llegar a ser esos líderes que buscamos. Entonces, empezamos a hacer un sondeo, hicimos un llamado de acción también a los jóvenes, preguntarles si querían ser líderes climáticos para que hicieran un proceso de postulación a nuestra capacitación. Una capacitación que les daría las herramientas, la capacidad técnica y también todo lo necesario para realmente enfrentar y llegar a dar a cabo unos compromisos de acción que les pedíamos para poder postular a este entrenamiento. Entonces, nosotros buscamos a ser líderes porque necesitamos líderes climáticos, porque un líder no es aquella persona que realmente busca seguidores, sino que crea más líderes. El valor que nosotros le agregamos a esta capacitación, más allá de la sensibilización climática, es que pedíamos de nuestros líderes un compromiso de acción. Un compromiso de acción climática en sus universidades y un compromiso de acción en sus comunidades. Entonces, cuando los estudiantes van a la Uclimática, aprenden la ciencia detrás del cambio climático, colaboran con una red de organizaciones y otros estudiantes en el país que buscan realmente ser parte del cambio. Nosotros tuvimos representadas más de 35 universidades en nuestro entrenamiento, lo cual consideramos de gran éxito. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos cambio. Y ese cambio lo logramos con la educación, con la colaboración y con esos compromisos de acción que tendrían que ser mensurables, que tenían que ser realmente relevantes a cambio climático y que tenían los indicadores ideales para que realmente estén logrando ese cambio. Nuestra visión es formar estos, ser una generadora y aceleradora de esos líderes en Latinoamérica. Por lo tanto, nuestra visión y nuestro objetivo es llegar a expandir este entrenamiento a varios países en Latinoamérica el año siguiente. Y estos son los países con los cuales ya estamos conversando y estamos planificando los próximos entrenamientos. Entonces, ¿pero qué necesitamos? Para llevar a cabo este gran entrenamiento necesitamos financiamiento. Porque aquí lo innovador de esto es un entrenamiento totalmente gratuito. Es una capacitación con los mejores líderes en cambio climático a nivel internacional y nacional. Lo cual llega y es posible para una comunidad muy grande de chicos que necesitan y que están carentes de información y de educación. Las capacitaciones más o menos cuestan unos 25 mil dólares, pero los fondos semillas que queremos dar para que esos proyectos de mitigación y compromisos de acción que ellos realmente proponen se puedan lograr. Y es lo que hemos estado escuchando estos últimos días, que siempre estos proyectos siempre carecen de esta financiación. No lo hacemos solos, sabemos que es un gran desafío, tenemos un gran equipo y del cual hoy día esperamos seguir buscando alianzas, buscando socios estratégicos que nos acompañen. Nosotros queremos agradecer nuevamente a los Premios Latinoamérica Verde por darnos la oportunidad. Nuestro lema en la U Climática es, unidos por el clima forjaremos muchos cambios. Y es lo que estamos haciendo aquí en Premios Latinoamérica Verde y es lo que queremos hacer nosotros también con nuestros jóvenes, que son el futuro. Muchas gracias.